Vamos a hacer balance de lo que ha sido el mandato que ahora termina, el primero para nuestro grupo, para Udalberri, formado por Podemos, Esqueranicha y Ecoverdeac en este ayuntamiento, en el de Bilbao. Os pido disculpas por la voz y espero que no me dé la tos. Hace cuatro años entrábamos por primera vez en este consistorio con el objetivo claro de mejorar la vida de los y las vecinas de la villa, algo que no siempre ha sido fácil ante un Gobierno municipal que, a modo de rodillo, ha pulverizado muchas de nuestras propuestas. Sí todo, y a pesar de ser solo dos concejalas, hemos presentado un total de 163 proposiciones en las sesiones plenarias, de las que han salido adelante 49. Todas estas iniciativas han supuesto acercar más las políticas municipales a nuestro modelo de ciudad, una ciudad más sostenible, participativa e integradora. Un Bilbao que pone a su gente en el centro de la vida, lejos del modelo de ciudad, de las grandes infraestructuras y grandes eventos que defiende el PNV-PSE. Inclusión social, mejoras en los barrios, feminismos, movilidad, lucha LGTBIQ+, medioambiente, urbanismo sostenible, cultura, transparencia, animalismo, empleo, participación, cooperación, educación o derechos laborales, han sido nuestras prioridades durante estos cuatro años de mandato. Hemos fiscalizado al Gobierno municipal a través de más de 200 preguntas y la petición de casi medio centenar de comparecencias, tratando temas tan diversos como, por empezar por lo más reciente, el desbordamiento de la ría en Zorrozaurre, la contaminación atmosférica, los derechos laborales de los y las trabajadoras de la OTA, del SAD, de Bilbo Bus, los desalojos de locales autogestionados, Bolinchu, Canal de Deusto, puntos de temor, los que se denominan puntos negros para las mujeres, el amianto en edificios municipales, las incidencias con los ascensores públicos, la acogida de personas refugiadas, la contaminación en la ría, la calidad del aire, el mantenimiento de las escuelas públicas de la villa o sobre también actuaciones de la policía, entre otros muchos acontecimientos que han ido sucediendo en estos cuatro años. Con respecto a las proposiciones que se han presentado en pleno, sin duda, transversalizar el feminismo en las políticas del ayuntamiento y mejorar la vida de las mujeres de Bilbao ha sido uno de nuestros retos. En este sentido, logramos la puesta en marcha de un protocolo de prevención y actuación contra las agresiones machistas que abarca los 365 días del año, es decir, no ponerlo solamente en marcha en fiestas, así como reforzar los recursos económicos y humanos destinados al desarrollo de políticas de igualdad activas, integrales y participativas para la consecución de una sociedad libre de violencia contra las mujeres. En este sentido, conseguimos la puesta en funcionamiento de una aplicación móvil contra las agresiones machistas y planes específicos contra la violencia machista para mujeres mayores y para las mujeres con diversidad funcional. Hicimos realidad también la actualización del mapa de puntos de temor a nivel urbanístico, además de incorporar la perspectiva de género tanto en la elaboración del nuevo Plan General de Ordenación Urbana como en los presupuestos, elaborar planes de empleo municipales que respondan a las problemáticas específicas de las mujeres para acceder al empleo, así como garantizar que en los planes de empleo el 50% sea para las mujeres. Son otros de nuestros logros, junto con el de acabar con la figura de las azafatas en los podios, de los eventos deportivos o el compromiso por parte del Gobierno en aumentar el número de mujeres que actúen en los escenarios de Astenagusea y BBK Life. En lo que se refiere a la salud de las mujeres, logramos el compromiso de organizar programas que permitan desmontar los mitos que dificultan la detección temprana de enfermedades como la endometriosis. Durante el mandato, también hemos conseguido sacar adelante propuestas relacionadas con el colectivo LGTBIQ+. Entre ellas están las de diseñar una política municipal integral y coherente en materia de igualdad y libertad sexoafectiva, basada en la promoción positiva de la igualdad de todas las entidades y prácticas sexuales, el empoderamiento del colectivo, además de la prevención y erradicación de la discriminación y la violencia. En este sentido, también logramos medidas necesarias para que las personas transsexuales y transgénero puedan elegir aseo y vestuarios en las instalaciones deportivas de Bilbao-Quirolac, de Azcuna, Centro A y de los centros municipales de distrito, así como la puesta en marcha de campañas de sensibilización entre los y las usuarias de Bilbao-Quirolac sobre normas de conducta y actitudes para evitar comportamientos sexistas y homolesbófobos. Hacer de Bilbao una ciudad más sostenible ha sido otro de los principales ejes y objetivos para esta coalición. En esta materia sacamos adelante la incorporación progresiva de criterios ambientales en la compra y contratación de servicios y en los pliegos de contratación, lo que se denomina compra verde. Logramos también que se pusiera en marcha un plan integral para la recuperación de las aves urbanas y periurbanas en colaboración con entidades conservacionistas y científicas especializadas en este ámbito. Conseguimos asimismo la regulación de los huertos urbanos desde una perspectiva ecologista y comunitaria y la incorporación de Bilbao al proyecto Euronet 50-50 para la puesta en marcha de una metodología de ahorro y eficiencia energética en edificios públicos, comenzando por los centros escolares. En el ámbito energético destacamos también la proposición que instaba al Gobierno español a promover la instalación de sistemas de autoconsumo eléctrico para acabar con el denominado impuesto al sol. Han sido numerosas las propuestas que hemos hecho y que fueron integradas en el plan de movilidad urbana sostenible para mejorar la movilidad de nuestra ciudad, ya que es imprescindible para lograr hacer de Bilbao una ciudad más habitable, reducir la contaminación y dejar de depender de combustibles fósiles responsables del cambio climático. En pleno, también hemos defendido propuestas que apuestan por una movilidad peatonal y ciclista. En este sentido, solicitamos que se hicieran los estudios pertinentes para peatonalizar o semipeatonalizar la calle Autonomía y que se modificara el horario de servicios de préstamos de bicicletas Bilbao en Bici para equipararse con el del metro Bilbao. Nuestra preocupación por este tema, vital para la ciudad, nos ha hecho reclamar una mejor coordinación entre las áreas de obras y servicios y la de movilidad para construir más kilómetros de Videgorris y racionalizar su interconexión. Son muchas más las proposiciones en materia ecologista que hemos presentado, pero lamentablemente en este tema nos hemos topado con una actitud bastante reticente por parte del Gobierno. Por ejemplo, no aceptaron crear una mesa de transición energética o poner en marcha un plan específico para luchar en Bilbao contra la pobreza energética. Durante estos cuatro años tampoco nos hemos olvidado de a quienes no tienen voz, los animales. Así, aunque todavía no hemos logrado acabar con las corridas de todos en nuestra ciudad, sí hemos conseguido finalmente, y tras dos intentos, que Bilbao no vuelva a acoger a circos que explotan animales en sus espectáculos. Otro de nuestros logros en materia animalista ha sido el de promover campañas de sensibilización en contra del abandono y para fomentar la adopción. Nos hemos preocupado del presente y del futuro de la villa, pero no nos hemos olvidado de su pasado y de quienes lucharon por la democracia y la libertad. En materia de memoria histórica se han aprobado varias de nuestras propuestas, como la de homenajear al político y sindicalista Facundo Pérez Agua y al Comité Vasco de la Asociación de Mujeres Antifascistas, así como la de actuar en las fosas del Monte Abril. A nuestro pasado también pertenece el patrimonio industrial, que hemos querido proteger a través de diversas proposiciones. Hemos sacado adelante la protección de los elementos de la estación de abando, la de los edificios industriales del área recal de Amézola, Irala, y a petición nuestra se va a llevar a cabo también un inventario de los elementos situados en los márgenes de la ría para posteriormente poder ser conservados. Otras proposiciones de diferentes temáticas aprobadas han sido tomar medidas de prevención y corrección de impacto acústico a través de zonas ZAS en las calles con alto nivel residencial y hostelero, redactar información clave del ayuntamiento bajo criterios de lectura fácil, así como también poner en marcha un reglamento que regule las consultas ciudadanas no refrendarias, impulsar un plan integral de ocio para jóvenes que promueva alternativas innovadoras, ampliar las plazas ofertadas para aprendizaje de la euskera en la Escuela Oficial de Idiomas, plantear una solución al problema de espacio de Bilbao Arte o programar cursos específicos de terapia acuática dirigidos a niños y niñas con patologías neurológicas crónicas han sido otras de las propuestas que se llevarán a cabo en nuestra ciudad gracias a la iniciativa de este grupo. Con respecto a los pactos, en cuanto a los diferentes pactos que se han firmado durante este mandato y que el Gobierno municipal ha vendido como grandes logros, desde Udalberri queremos recordar cuál ha sido nuestro posicionamiento en cada uno de ellos. Quizás el más mediático de todos haya sido el pacto de seguridad, al que finalmente nos sumamos por responsabilidad política. Algunas de las críticas que ya hicimos en su momento en torno a este acuerdo las mantenemos a día de hoy. E incluso con más peso, ya que el tiempo nos ha ido dando la razón, seguimos considerando que falta la realización de un diagnóstico profundo o auditoría de seguridad como método analítico que evalúe la situación real de la policía y, sobre todo, que identifique también las verdaderas causas de los problemas de seguridad en Bilbao, como también son las desigualdades entre los barrios y la falta de cohesión social. Ha pasado ya un año de la puesta en marcha de este pacto y los resultados no mejoran. Los delitos han subido un 16% y las agresiones sexuales se han duplicado en este mandato. Bilbao es una ciudad segura en términos generales, pero es verdad, y eso no se puede negar, que hay zonas donde es necesario actuar no solo desde parámetros policiales, que es lo que defiende el Gobierno municipal actual. Solo de esa forma se podrá revertir la situación y frenar algunos tipos de delitos que han crecido en estos cuatro años. Mientras, este grupo sigue trabajando para que las más de las 60 aportaciones que propusimos para el plan estratégico de seguridad tengan su desarrollo en dicho pacto, especialmente las referentes a la participación ciudadana, para así acercarnos cada vez más al modelo de seguridad urbana y policía de proximidad que defendemos. Otro pacto, el de movilidad urbana sostenible. Lo apoyamos porque fue el resultado de un trabajo participativo amplio durante tres años, cocinado a fuego lento y sin prisas. Los objetivos del plan también están en consonancia con lo que defendemos. Trabajar para conseguir que Bilbao sea una ciudad más saludable, logrando una movilidad segura, inclusiva, sostenible y con perspectiva de género. Esto último, gracias a las aportaciones de este grupo, de Udalberri. Así y todo, criticamos el hecho de que su horizonte sea extremadamente amplio hasta 2030, que no haya ido de la mano del plan general y que peque de falta de ambición en temas tan decisivos como el uso del vehículo privado en la ciudad. Asunto este que va a requerir de decisiones valientes e importantes que van a tener que tomarse, sin duda alguna, en los próximos años. El que no firmamos fue el pacto social. Y es que, aunque 30 de las 40 aportaciones que hicimos fueron aceptadas, la falta de compromiso presupuestario hizo que no pudiéramos firmarlo. Se trataba de un documento sin contenido alguno en cuanto a medidas concretas a llevar a cabo. En definitiva, se quedaba en una mera declaración de intenciones en la que no se especificaban los recursos económicos y plazos para el desarrollo de las medidas que se planteaban. Y es que, en materia de políticas sociales, es donde más hemos chocado con el Gobierno aburto, ya que casi ninguna de las proposiciones que hemos presentado durante estos cuatro años en esta materia ha salido adelante, como, por ejemplo, ha sido fomentar programas socioeducativos en los centros escolares, flexibilizar el padrón social como herramienta para abordar el sinogarismo o la puesta en marcha de un protocolo de acogida para personas migrantes que llegan a nuestra ciudad. Tampoco rubicamos el pacto por los barrios, porque consideramos que lo que se presentó era un documento partidista el que no se contó con las vecinas y vecinos de Bilbao, no se contó con los propios barrios. El texto que nos propusieron era un texto de mínimos y redactado de espaldas a la ciudadanía y que, aunque concretaba algunas acciones, no comprometían en esencia ninguna partida presupuestaria que la legitimara. Y es que esta ha sido una de las grandes diferencias que hemos mantenido con el Gobierno PNV-PSE. Su escasa apuesta por los barrios. No fueron aprobadas propuestas nuestras como mejorar la accesibilidad en barrios como Arangoitis, Arricúe o Altamira, desarrollar planes estructurales que transversalicen todas las áreas municipales, como los planes estratégicos para Ocho Arcaaga y Peñascal Ureta-Mendi, o programas de mediación comunitaria en Bilbao a la Vieja y San Francisco, además de apostar por proyectos que garanticen la calidad de vida de nuestros barrios, como la línea 4 del metro, el derribo de la autopista de Recalde, o el choterramiento de las vías de Febe a su paso por Zarroza. Mientras que, por un lado, tenemos barrios céntricos en los que se invierte exageradamente para hacerlos más atractivos para el turismo, existen otros muchos barrios, más que altos, ocultos a la mirada externa que a la propaganda mediática. Esta diferencia explica, por ejemplo, la brecha existente en cuanto a la esperanza de vida entre los diferentes barrios, por no citar las tremendas desigualdades en cuanto a la renta media de la ciudadanía bilbaína. No podemos olvidar, como temas muy relevantes en este mandato, la elaboración de la Ordenanza de Igualdad, en la que trabajamos presentando 55 enmiendas, de las que fueron aprobadas más de 30, pero que finalmente no pudimos apoyar ante la resistencia del equipo de Gobierno para que Igualdad sea una concejalía única, no como ahora, y que dependa directamente de la alcaldía. Y, desde luego, si hay un proyecto que ha cruzado todo el mandato por su complejidad, es la redacción del nuevo Plan General de Ordenación Urbana, cuyo proceso de participación ha dejado mucho que desear y al que en la aprobación inicial del pasado mes de febrero este grupo votó en contra. Eso sí, abiertas a seguir negociando constructivamente hasta su aprobación final para que nuestras iniciativas sean tenidas en cuenta, sobre todo lo que tiene que ver con las viviendas protegidas, los usos de los suelos y la no especulación con los suelos municipales. Y es que nuestro balance del mandato, a pesar de lo conseguido, no puede evitar la crítica a este modelo de ciudad que el PNV-PSE se acerca en vendernos. Una ciudad que, lejos de pensar en la gente de aquí, está más preocupada por atraer gente de otros lugares. Siempre hemos dicho que este Gobierno mira más para afuera que para adentro, y eso se evidencia en la poca atención que se han prestado en los barrios, donde las diferencias en renta y expectativa, como ya hemos dicho, y en expectativa de vida son relevantes. Donde faltan servicios básicos, donde el urbanismo como herramienta de cohesión social ha sido olvidada, y donde, en una palabra, hay una flagrante desigualdad en todos los sentidos comparados con los barrios céntricos. Este mandato ha servido al Gobierno del PNV del PSE para sacar adelante todos sus proyectos más ambiciosos, como son Zorro, Zorro y Abando, que pueden convertirse en grandes depredadores de la calidad de vida de las bilbaínas y bilbaínos. Una ciudad que no lo pone en el centro a sus habitantes no es una ciudad cohesionada, y por ello creemos que el equipo aburto ha suspendido en esta asignatura, y esta asignatura lleva mucho tiempo pendiente. Terminando, desde luego no podemos finalizar este balance sin apuntar uno de los temas que más preocupa a los bilbaínas y bilbaínos, el desempleo. Es este uno de los temas más críticos que amenaza a casi 24.000 personas, de las que casi 13.000 son mujeres, siendo 2.236 más las mujeres paradas que los hombres parados. En el año 2015, cuando empezó el mandato, eran 967. No hemos visto en todo este tiempo ni una acción encaminada a frenar esa tendencia imparable por parte del Gobierno actual municipal. Es cierto que el ayuntamiento no tiene todas las competencias, pero donde las tiene no se ha visto ninguna preocupación por solucionar esta sangrante situación, sin olvidar, desde luego, que hay también 4.000 personas paradas de más de 45 años. ¿Dónde está la acción del Gobierno para mejorar esta situación? Ni se le conoce ni se le espera. Como broche final, queremos también criticar la política fiscal y presupuestaria del ayuntamiento. Ni la primera es progresiva, ni los segundos son lo suficientemente sociales para resolver las necesidades que tiene en estos momentos Bilbao. Udalberri ha presentado año tras año numerosas enmiendas en ambos casos y la acogida del Gobierno ha sido casi nula, muy refractaria. Criticamos abiertamente el rodillo que ha ejercido el PNV-PSE durante estos cuatro años, sin tener en cuenta a lo que los grupos como este, que también representan a la ciudadanía bilbaína, ha propuesto. Lo decimos muy claramente. Las mayorías absolutas son perjudiciales cuando se ejercen con desprecio hacia el resto de los grupos municipales. Y este Gobierno ha tenido muy poco talante negociador. Es un déficit que las y los que estamos al servicio de la ciudadanía no podemos permitirnos. Porque quien lo paga al final son las bilbaínas y los bilbaínos, cuyos intereses son los que realmente debemos defender y los que realmente nos deben interesar. Bueno, lo que me ha aportado esta concejalía, esta oportunidad de trabajar para la ciudadanía, un poco con las ganas de servir en lo público para los bilbaínos y bilbaínas, a mí lo único que me ha aportado son cosas ratificantes, a pesar de que nos haya costado mucho conseguirlas. Pero ciertamente es así. La política local es cercana a la ciudadanía y cuando conseguimos algo, a pesar de todo el trabajo que ya hemos tenido que hacer, sabemos que va a ser implementado rápidamente y que esto va a favorecer a muchos ciudadanos y ciudadanas. Creo que hemos trabajado duramente para que este modelo, como he dicho antes en la intervención, que el PNV y el PSE nos quieren vender, este modelo de ciudad, de grandes infraestructuras, grandes eventos, más viniendo para afuera, que para los propios bilbaínos y bilbaínas, creemos que hemos contribuido con nuestro trabajo a que esto se modifique en cierto modo, en la medida que hemos podido. Para nosotros eso es nuestro gran objetivo, desde luego en el que vamos a seguir trabajando. ¿Y qué es lo mejor y lo peor de este equipo de gobierno? Lo peor, sin duda, también lo he dicho en la intervención, es su poca capacidad negociadora. Ha sido un gobierno que ha gobernado a la redundancia a través del rodillo de su mayoría absoluta, sistemáticamente enmendando todas nuestras proposiciones, no las nuestras solo, las de toda la oposición, de forma que las vaciaba de contenido y con una capacidad muy, muy, muy escasa de negociación. Entonces, bueno, creemos que eso no es bueno para los bilbaínos y bilbaínas, no solamente para la acción política, que también, porque si algo debe tener la política es la capacidad de negociar y de llegar a acuerdos. Eso, sin duda, ha sido lo peor. Y lo mejor, pues, que no se me... Bueno, pues yo creo que todas nos vamos también con... o acabamos este mandato con buenas... no voy a decir amigos o amigas, pero sí conociendo a algunas personas que, bueno, pues pueden ser... son muy interesantes, tanto en la vida política como que siempre te vas a llevar un recuerdo a nivel personal. Yo creo que también, por reforzar un poco lo que ha dicho mi compañera, yo creo que lo mejor que nos llevamos es haber podido trabajar desde cerca con todo el tejido asociativo y vecinal de Bilbao y haber reforzado esa afirmación que ya considerábamos al entrar aquí, de que una de las características que hace a nuestro Bilbao más enriquecedor es precisamente ese tejido asociativo y vecinal. Y yo creo que lo peor, o por lo menos yo lo peor que me llevo y que también encaja con lo peor o con lo que hay que achacar a este Gobierno es que no se escuche precisamente ese tejido asociativo y vecinal y ahí queda claro lo que ha sido el pacto de los barrios en el que la propia Federación de Asociaciones Vecinales ha criticado la escasa participación. Entonces, bueno, yo creo que un poquito lo bueno y lo malo sería eso, lo bueno, la calidad del movimiento asociativo y vecinal que tenemos en Bilbao y lo malo, que haya gente gobernando que no sea capaz de entender que son necesarias y necesarios para construir un Bilbao mejor, lo mismo que la oposición, también lo somos. Pues muchísimas gracias por haber acudido y hasta pronto. Es que ricas...